Hola, me llamo Bres, tengo catorce años. Vivo en Milpitas. Yo soy inteligente y un poco alto. También soy cómico. Estudioso. Soy trabajador. Me gusta jugar al fútbol. Me gusta comer. Me gusta beber. No me gusta escribir correos electrónicos. No me gusta correr. No me gusta practicar deportes, excepto fútbol. No me gusta pasear. Y no me gusta comprar. Hola, me llamo Steve. Tengo catorce años. Vivo en Milpitas. Soy atlético, artístico, inteligente, trabajador y comer. Me gusta practicar deportes, escuchar música y comer. Pero no me gusta comprar, voy a montar en bicicleta, voy a tocar la guitarra y correos electrónicos. Nos gusta estudiar, trabajar y comer. Pero no nos gusta correos electrónicos y tocar la guitarra. No me gusta darle, no me gusta subir de la guitarra. No me gustaiar. Gracias por ver el video.